FLECHAS HORROROSAS FLECHAS HORROROSAS, LA VERDAD FUE HACER MUCHO TIEMPO LEJOS DE AQUÍ ESO ES EL FINAL DE SEGURA TENERRE MUNDIAL 45 TOCA NIEVE GENTE, TOCA NIEVE ME CONTÓ LO QUE HICIERON QUE TIPO DE HOMBRES ERAN TODOS DEVEN MARIER TODOS DEVEN MARIER YO ES QUE DE PEQUEÑO, HACE 10 AÑOS CUANDO JUGUE A JUEGO, ME GUSTABA DIBUJAR LOS UNIFORMES DE LOS MILITARES Y TAL Y UNA DE LAS VECES ME PUSE A DIBUJAR A LOS RUSOS LOS COMUNISTAS EN LA NIEVE Y DIRÉ QUE ES ESTA DE AQUÍ MI PADRE ERA MÚSICO EN STALINGRADO DURANTE LA OCUPACIÓN ALEMANA, EL SONIDO DE SU VIOLÍN LLENABA EL AIRE DE MÚSICA MAGNÍFICA KORSAKOV ESTÁ SOB MUCHOS DE LOS GRANDES COMPOSITORES NACIONALISTAS PARA MIS COMPATRIOTAS SIMBOLIZABA LA ESPERANZA PARA LOS ALEMANES SIMBOLIZABA LA REBELDÍA REBELDÍA DALE LEY SUCRÍBETE DE NUEVO QUE CRACK OTRA VEZ Y CAMPAÑITA ACTIVADA DICE MIRA VEZ SI, AHORA LA HISTORIA DE LA NIEVE EN EL 45 MIRALO LOS SEVÉTICOS INICIARON LA OPERACIÓN OLIMPUS AL TERMINAR LA GUERRA ME ACUERDO PERFECTAMENTE DE ESTO Yo tengo una cosa ¿Puedo guardar? Ah, no, bueno Ah, sí guarda solo, perfecto Oh La PPSH, tú Sí, Dimitri Las PPSH, tío Mira, me acuerdo de estos uniformes Estos uniformes los pinté Lejos Y el juego estoy jugando porque me apetece Y para recordar cositas para el Cold War Que bueno, me apetecía un poquito Responderé a su llamada Perdón El Capitán Reznor fará lo que se le ordene Hemos venido únicamente A por un alemán Doctor Friedrich Steiner Este hombre Se ha ofrecido a cooperar con nuestra causa No debe sufrir ningún daño Que se obedezcan esta orden Y morirán Y morirán Hola crack, ¿qué pasa? Soy youtuber, ¿y tú? También hago esto en Twitch Pero nada, aquí ando, la verdad Buscando a Steiner Sí, sí, eso me dijeron Que tenía que ser Nova 6 No sé qué ¡Dimitri! Mitri Petrenko fue uno de los hombres más valientes que he conocido Luchó junto a mí en el asedio de Stalingrado Y en la caída de Berlín Debería haber sido recibido como un héroe en Rusia Por las heridas que sufrió combatiendo Pero Stalin no necesitaba ningún héroe No necesitaba ningún héroe No debe sufrir daños Ahí está ahí, venga Asalta a la base alemana y localiza a Steiner Me alegro de volver a luchar a su lado Sí, amigo mío Una última victoria ¡Registren a fondo el campamento! ¡Es el único que debe vivir! Guau, me molaban mucho de manos trajes alemanes, tío Dos blanquecitos La cadencia que tiene la PPSH, ¿eh? Este arma, tío Buah, y el MP40 igual, ¿eh? Tengo que disparar todo de rápido ¡Uf! 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 ¡Nada, nadie se rinde conmigo! ¡El x2 Lo han intentado antes! ¡No lo permitan! ¡Sí! ¡Nada, nadie se rinde! ¡El de! ¡Mira! ¡Oh, le hemos sin naga! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Pero lo quiero sin mira, tío! ¡¿Lo hay sin mira?! Quiero el Musi Nagasin, mira Ah, dale Paco Ahí se encuentra el Musi Nagasin Esa es la SG, ¿no? Esa es la CTG Quiero la mierda esta, tío Dame el Musi Nagas ¿Esta clave, cómo se llamaba? Ah, no, me coge caro Ya sé las equipas Eh, pero bueno, chaval, ¿de vas? Uf Ahí, ¿hola? Ahí, ahí, los míos Ah, están aquí tranquilamente caro Todo para el pueblo, pero sin el pueblo Ya me acordaba Venga, una pa' otro ¿Podría haber alguno más por ahí? Ah, sí, no me diga No me acuerdo que me ha dicho, eh Gracias, amigo ¿Dónde? Ahí va, no era por ahí, pero bueno Oh, pues ha valido muy bien ese fuego mortero Mira el Panzer, 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 sí En la boca me ha pegado el cohete, tú Perfecto ¿Dónde? Es como dispara esto de rápido, tío Es como dispara esto de rápido, tío Venga, lo tienes, amigo Venga, morteritos Toma, pimba, pimba, pío Toma ahí, mira tú la pala esa Todo lo lejos que pueda del campo de batalla Todo lo lejos que pueda del campo de batalla Después de esta misión, ¿cree que nos iremos a casa? Eso espero, Dimitri Eso espero Dale, amigo, dale Resumen de Kaluhuti Cualquier Kaluhuti Tuku, 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 tuku O ratatatatata Buah, esta marea casi me mola mucho, tío Voy a cambiar de arma, eh Parparé un poquito Ay, para este estilo de tiro, ¿verdad? Sí A ver si lo tiro encima Creo que lo he tirado bien Ahí lo tienes, amigo Ahora sí Toma Intenso, eh ¿Le has liado? Ya no ¿Listos? Subemos todas las escaleras Ah Ya estamos aquí, amigos ¿Ese es el enemigo o qué? Ah, Steiner Friedrich Está como que hicimos un informe, eh No me apunte con esa arma Perro ruso Oh Esa La Lugar Es esa pistola Oh No, la cabeza es una puta bestialidad No, gráficos para la época Era una bestialidad En aquel momento Estos reflejos así Del calor y tal De la fogata En su momento eran top Pero era soldado Aún creía en las órdenes Pum, pum, pum No va a ser No va a ser Una luga, ¿verdad? Una luga, ¿verdad? Toma Gravchenko Hermini aquí Reznor Vaya adelante con su sombra Sí, señor Petrenko Vikaren Nefti Velo Nos largamos ¿Qué ha sonado, tío? Madre mía Pensaba que me estaban matando a mí, tío Gracias, Mauricio Por ese pedazo de prank, compañero En el 43 Asustado que te cagas, tío Se dio cuenta de que no podría con los aliados Empezamos a buscar soluciones menos convencionales Durante la guerra, mis investigaciones se habían centrado en las armas químicas Era un trabajo meticuloso y frustrante Sin embargo, conseguimos desarrollar un arma más eficaz de lo que nos habíamos atrevido a imaginar Una tocaneth Con linternas, ¿eh? Hay creepy todo, ¿verdad? Venga Bueno Oh, mira qué guapo, tío Luego Moscú No he podido ir más rápido, ¿vale? Intentamos salvar lo que pudimos Pero era tarde Esto me va a poder Me lobo en el oro René 6 con el águila Los explosivos nunca fueron activados Hemos llegado No sé por qué llevamos una pistola Si no vamos a esa Habíamos encontrado lo que buscábamos El Nova 6 El arma alemana de destrucción masiva Estaba en poder Foto O eso parecía Nuestra victoria Sería bastante breve La verdad es que poner una esvástica nazi así de miniatura No va con YouTube me parece Ver los efectos del veneno Con sus ojos Nah, esta cinemática Mira cómo se ve O sea, que es el más innegitar Esto es 3D O sea, de la época Mala cura En mí Y en mi amigo Dimitri Petrenko Dragovi y Chikravchenko No sólo colaboraron Con el nazi Steiner Estaban dispuestos A sacrificar A sus propios compatriotas A sus compañeros soldados Por el Nova 6 Nos usaron como cobayas A mí A Dimitri Petrenko Y a los demás Dimitri Petrenko Era un héroe Merecía morir Como un héroe En vez de entregar su vida Por la gloria de la madre patria Murió por nada Como un animal Debería haber muerto en Berlín Pero no Los británicos Naturalmente Dragovich, Chikravchenko Y Steiner Huyeron como ratas Y me dejaron solo Ante los británicos Típicas expresiones de Kohl ¿Sabes? Nos están atacando Comandos británicos ¿Cómo? Venga Tenemos que salir Oh Eh, ¿Matamos a todo el mundo? Sí, ¿no? Muchinagas Con mira óptica A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Tío Quiero un muchinagas Sin mira, tío Le tengo un par de veces a mí No pasa nada Somos rusos Armaré los explosivos No podemos dejar que ningún bando posea esta arma No podemos dejar que ningún bando posea esta arma ¿Cómo? ¡Vamos, aguantazo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Me ha tenido más dan, tú ¡Pesaos esto! Ahí subió Está de lado, tío Gracias, amigos Me han puesto los flechitos ahí amarillos Y no lo veo Tal cual porque es Su país, Rusia En el que digamos que le di la espalda ¿Son malos? Sí Ya aquí Ay Madre mía, tú Madre mía Me han pegado ahora, ¿no? Hay que ir para allá A tope No puedo salir para aquí o qué Ah, esto no puede morir, ¿no? Según parece No, están ahí hechos para una cinemática, tío ¿Ves? No, no Están hechos como una cinemática Hola, chicos No puedo matarte Pues venga Hola, hola Vale, chicos Vamos a olvidarnos de esto Es que no mueren O sea, están hechos como una cinemática, ¿sabes? Pum, pum, pum ¡Vamos, Rathnof! ¡Vamos! ¡Vamos, Rathnof! Toma, explosión Ahí tu guapa y controlada Había destruido el envío de Nova 6 Y he evitado que cayera en manos de los británicos Pero fui tonto al pensar que la amenaza había terminado No conocí las verdaderas intenciones de Dragovich Hasta que me enviaron a Vorkuta Morirá antes de abandonar Nova 6 Me habéis preguntado y dice Carmelo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Es el día 4 de octubre Mason, escúcheme Se nos acaba el tiempo, amigo ¿Confía en que la destruirán? ¿O cree que terminarán usándola? La bandera es distinta, pero los métodos son iguales Lo usarán igual que me han usado a mí Debe escoger Elija por qué merece la pena luchar Dragovich, Kravchenko, Kravchenko Estos hombres deben morir Siempre me gustan puto personas de refnos, eh, tío Algunas heridas nunca sanan La misión de Hudson in Town Fue un éxito Había descubierto la baza final de Dragovich en Nova 6 La neuronoxina tan letal Que una vez expuesto te mataría Antes de que cayeras al suelo El arma de Dragovich Nova 6 Vuelva vietnamese Víctor Reznov seguía con usted después de que hujera del complejo del MACV Reznov me acompañó en todo momento ¿Estás seguro? Norte Fuimos al norte El Vietcong Nos derribó Reznov también sobrevivió a eso Ah, me acuerdo esto Kravchenko, el perro faldero de Dragovich Sabía que íbamos Por la jungla estamos nosotros ahora Pum ¡Gracias!